¡Ahora sí, Fair Cowers! ¿Cómo están? Muy bonito día. Llegó el día. Yo estaba corriendo, ya se la saben. Esto de ser mamá, pero arréglate tú, pero arregla el chamaquito, pero sube las cosas al coche que no se te olviden. Así las cosas. Ya, gracias a Dios, fue bautizado. Estamos muy contentos. Muy bonita la ceremonia estuvo. Y nada, ahora sí ya nos dirigimos al pachangón y ahora sí, agárrense, mijos. Gracias por estar aquí. Gracias por todos sus mensajes. Gracias por ese amorcito y bendiciones para mi niño. Los queremos mucho. Bueno, señores, les voy a enseñar un poquito antes de que lleguen todos los invitados. Los tonos que elegí fue verde, dorado, blanco. Y ahorita les voy a enseñar las mesas. Están terminando últimos detalles. Leonel ya inauguró las mesas. Todo el mundo está en el cóctel allá, pero este señorito no se aguanta y tiene hambre. Mi amor, ¡Hola! ¡Es tu fiesta! ¡Tengere que ten! Para que esto conmigo. ¡Ando reí, hermano! ¡Ay! ¡Ay, el día de hoy! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo eres! Me parezco mi papá y mi padrino. No, 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 el verdadero padre. ¡Es tu papá! ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! ¡준 밤! ¡Qué guapo! ¡Por qué vací! Nos vamos a poder a bailar muy pronto. ¡Venga! ¡Venga, churrito! ¡No"! Se llama Churrito No, se llama Churrito Por favor, cambiemos eso Es horrible Ponle John John Dog 2, 2, 3 ¡Gracias!